Otra vez el microcentro porteño con pintadas, concretamente la fachada del Cabildo. Esto tiene que ver con cerca de un centenar de manifestantes que se movilizaron al rumbo Plaza de Mayo, militantes de organizaciones sociales y políticas de izquierda que se movilizaron a Plaza de Mayo, pero hay que decir que tanto la familia de Santiago Maldonado como distintos organismos de derechos humanos rechazaron esta convocatoria de movilización, muchos de ellos encapuchados haciendo estas pintadas que están viendo ustedes ahora en la fachada del Cabildo rápidamente se desplegó un dispositivo de seguridad y así los ven encapuchados manifestándose, nada tenía que ver con organismos de derechos humanos ni tampoco con la familia de Santiago Maldonado, a lo largo del día fue perdiendo fuerza el rumor de que estaba movilizado por ellos, pero estos grupos de izquierda se hicieron presentes y pintaron el centro porteño.